Pues mira, en un programa Déjate de Historias, que sabes que somos devotas, digo en femenino, como, perdón, del señor de las peñas. La nota de color del programa. Por supuesto, ya sabes que hay que poner un hombre en la vida del teatro. Y es una iniciativa desde la política, en la que se hace tanta crítica, pues hay muchas acciones en las que se puede hacer mucho bien a la sociedad, creo que se hace a través de la cultura. Y tú eres una mujer con una especial sensibilidad hacia el teatro. Y es una iniciativa que nos ha llamado la atención, que nos ha sorprendido, que es novedosa, que sé que además lo haces siempre todas las actividades culturales con los medios que no hay. Y con mucha ilusión. Y con mucha ilusión y mucho trabajo. Y hablamos de teatro clásico en el Palacio. A eso, a ese titular que lo dejamos así, ¿en qué palacio, Paloma? En el Palacio de la Castellana, en Castellana 99, en frente del Bernabéu, que es la catedral del fútbol en este país, es Distrito de Tetuán, aunque está ahí situada en la Castellana. Y es un espacio que nunca, la verdad, lo hemos utilizado para actividades culturales, porque desde el Distrito de Tetuán solemos utilizar o bien la Plaza de Remonta o General Perón, pero hemos considerado que da servicio a muchos madrileños, no solamente a los Distritos de Tetuán, sino en frente a los de Chamartín y a todos los que nos quieran acompañar. Y sí que hemos hecho otras actividades como cine en la calle o actividades infantiles, pero es la primera vez que hacemos teatro. Y espero que guste y que guste de verdad. Es una actividad totalmente gratuita para el que se quiera acercar el sábado 7 y el sábado 14 a las 9 de la noche. Y espero que... Teatro clásico, Teatro del XVII Español, son obras españolas por preferencia. Aparte, pues es un hueco que quizá no se da mucho, ¿no? En la actualidad, culturalmente hablando, poner obras del XVII sí que se ponen otro tipo de obras, quizá del siglo XX o más modernas. Pero volver al teatro clásico es un teatro que yo creo que ha gustado siempre muchísimo. Es además un trato nuestro porque en la primera del buscón se desarrolla el Madrid, el Madrid del XVII, con lo cual yo creo que es muy bonito que todos los madrileños lo van a apreciar y espero que les guste y así poder repetirlo en otras ocasiones. Así pues este sábado y el próximo sábado, día 7 y 14, en el Palacio de Congresos, frente al Bernabéu. Efectivamente es en la calle porque yo creo que las actividades en la calle son muy buenas primero porque la gente vive en la ciudad. Yo creo que en momentos de crisis la ciudad tiene que estar viva, tiene que estar presente y tiene que ser querida y para ser querida por los madrileños hay que vivir la ciudad. Y es un sitio emblemático porque tienes el Palacio de Congresos delante con unas puntuadas de miro impresionantes. Es un magnífico espacio y queremos dotarle de cultura. Claro que sí, es que muchas veces, mira, tenemos en la sección de arquitectura a otra Paloma que bien conoces, a Paloma Sobrini. Sí, claro que sí. Y una de las acciones o de las veces, yo creo que me ha hecho un espacio más bonito, fue un día, yo la Gran Vía, bueno, creo que personalizo, pero bueno, que en general todo el mundo puede decir que la Gran Vía es preciosa. Sí. Y por donde tenía el colegio y por donde he vivido, pues he paseado y he vivido mucho la Gran Vía. Pero un día me dijo, María José, es que hay que ver la Gran Vía mirando y levantando la vista hacia el cielo. Y es verdad, y es verdad. Y entonces sí que a veces vemos o lo hemos descubierto en alguna película, anda, ¿y esto dónde está? Pues está en la Gran Vía, ¿no? Y Madrid tiene tantas cosas tan maravillosas. Los tejados de Madrid, la Gran Vía, probablemente unos edificios magníficos, pero tú te paseas por cada barrio de Madrid, igual que sea Madrid de los Austrias, la Gran Vía, la propia Castellana, siempre tienes algo que ver desde las alturas. Hay muchas experiencias de fotógrafos que se hacen desde los tejados de Madrid y son impresionantes de ver las ciudades del cielo, ¿no? Y extrapolamos Madrid a toda España, por supuesto, teatro clásico. ¿Te imaginas esa obra, Jessica? Yo quería felicitar a Paloma por esta iniciativa porque, en primer lugar, es teatro al aire libre, que creo que es algo que hay que recuperar, que se hace muy poco en España y que se disfruta mucho como público. Y luego que recuperen el teatro clásico. Son obras que las nuevas generaciones no conocen. Efectivamente. Y metámonos todos, tenemos que, bueno, pues recuperar, ¿no? Un poco... Lo que siempre hemos sido, fíjate, es de trato de la picaresca, ¿no? La picaresca española, que es el Buscóndor Pablo. Es una obra clásica que hemos estudiado en los colegios porque luego hemos olvidado. Y que dicen tanto de nuestra cultura de hoy. Sí, totalmente. Que eran, indudablemente, unos picaros, pero que también seguimos siendo picaros la sociedad española en el siglo XXI. Seguro que alguno pensará que lo han escrito antes de ayer, el Buscón de Quevedo, que es con la que se inaugura este sábado. Con la que se inaugura el día 7. Y aparte, el día 7 es un día para Madrid importantísimo porque esta obra es de 9 a 10, pero luego a partir de las 10, Madrid tiene que convertirse en Ciudad Olímpica, sí o sí. Con lo cual es un sábado que está lleno de cultura y de deporte y que hay que vivirlo y la ciudad tiene que salir a la calle a vivirlo. Estábamos en la anterior elección, que estábamos en la Plaza de Oriente. Sí, aquello fue una decepción. Esperando allí cuando vimos Brasil, madre mía. Fue un disgusto terrible. Qué chorro de aguardia. Pero bueno, la tercera, yo creo que va la vencida, se han hecho los deberes magníficamente que por el ayuntamiento la alcaldesa está trabajando en Buenos Aires y hace mucho tiempo con el príncipe de Asturias. En fin, hay una ilusión y un trabajo detrás importantísimo. Y yo espero que a la tercera nos lo den porque aparte va a ser, si es así, una ilusión no solamente para Madrid sino para todo el país importante. Va a ser una inyección de ilusión y eso es lo que necesitamos. Yo hablo, porque bueno, polémicas aparte, yo me centro en mi experiencia personal y personalmente y profesionalmente la Olimpiada del 92 para mí me trajo unas oportunidades increíbles, impensables, trabajando en una revista del Comité Olímpico, pudiendo entrevistar a atletas de primer nivel. Qué bonito trabajo tenía. De verdad que sí, los cuatro años previos fueron muy bonitos. Y luego en el baloncesto femenino al que dediqué muchos años, pues hubo un antes y un después. O sea, mira, hace dos viernes tenía la oportunidad de reunirme con los compañeros que formábamos parte de aquellas elecciones nacionales. Que fíjate, Paloma, después de más de 20 años nos reconocimos todos. Pues es que estamos estupendo. Bueno, será porque quedamos en casa de uno y entonces no lo digo. No voy a dudar. Y claro, recordábamos, pues antes de la inyección que supuso la Olimpiada del 92, íbamos a campeonatos, habló de baloncesto femenino y perdíamos por uno, por tres, a veces por más. Pero estábamos ahí, estábamos en el límite y a partir de ese momento se produce el hecho este año, por ejemplo, que en baloncesto femenino, en todas las categorías que han jugado a las elecciones nacionales de España, en todas, se ha logrado medalla. Eso es, era impensable hace unos años. Lo importante es como están más del 80% de las infraestructuras hechas, pues no tenemos que dedicarnos a hacer infraestructuras, sino dedicarnos al deporte y a los deportistas. Y eso, todo ese trabajo dedicado a los deportistas hace que tengamos deportistas de élite, que ya lo tenemos en muchos deportes, pero quizá haya que incentivar. Y que es dinero que sabes que mueve la economía. Probablemente, porque los deportistas de élite te tienen que dedicar únicamente a hacer su deporte y eso pues hay que mantenerlo, ¿no? Es la única manera en que los países puedan tener medallas y a eso tenemos que aspirar y aspirar con ilusión y con fuerza. Claro que sí. Y hoy empieza el campeonato de baloncesto, que la selección de baloncesto, Paloma, además la acoges en el distrito. Que inaugura siempre, claro, siempre. Todos los meses de agosto pues entrenan en el Triángulo de Oro, que es un play deportivo del distrito de Tetuán y ahí los acogemos todos los agostos. Es una gran ilusión y es un honor, ¿no? No, no, es que en el distrito tienes a la selección. Es que, o sea, me cae bien, pero claro, me tiene que caer bien, porque luego hay otro polideportivo que se llama Antonio Díaz Miguel, que fue un emblemático, vamos, el emblemático seleccionador nacional. Sí, que fue cuando el baloncesto español despegó la primera vez. Le doy una pregunta, Paloma, que yo siempre te he querido hacer. ¡Ay! Porque... Y se lanza después de... Es una tontería, ¿eh? Tampoco vayamos a poner muchas expectativas en la pregunta, pero, claro, Paloma es de esas políticas que de verdad vive en su distrito, es decir, compra en su distrito, se mueve en su distrito, mira por la gente de su distrito, se entera de todo lo que ocurre ahí. O sea, vive mucho, ¿no? La zona en la que trabaja. Y yo no sé si tienes algún rincón secreto, favorito, ese rinconcito que no compartes con nadie y que a lo mejor no es un sitio, no sé, que aparezca el aquí, es una pregunta que aquí hacemos mucho. Que hable ella, que si no pío yo. Que para ti sea especial. Y es que es un distrito, de verdad, que es completamente diferente de una zona que otra. A mí me encanta pasear por Bravo Murillo, todo Bravo Murillo. Es decir, yo me recorro desde la Plaza de Castilla hasta Cuatro Caminos y ahí, vamos a decir, es la arteria que cruza el distrito. Pero también es muy bonito meterte en el Tetuán del Distrito Castillejos, que son casas antiguas, pero que tiene mucho sabor, la Plaza de Opoldo de Luis, que tiene un movimiento vecinal muy importante, pero ahí ves lo que es esa parte de Tetuán, pero luego te vas a la castellana que estábamos hablando y no tiene que ver la población, la situación, es decir, más que una parte concreta del distrito, yo creo que es importante conocerse todo el distrito porque el distrito de Tetuán es como el Madrid, como la ciudad de Madrid en un solo distrito, porque son seis barrios, pero cada barrio es completamente diferente, pero como es la ciudad de Madrid, eso es la grandeza de Madrid. No puedes comparar el distrito de Focarra del Pardo con el distrito centro o con Vía Verde, pero un poco de cada uno de esos distritos se encuentran en Tetuán y en cada uno de sus barrios. Sí, pero Tetuán sería como un mini Madrid, precisamente. Es un mini Madrid, cada parte es un Madrid más noble o un Madrid también empresarial, que tienes Azca, donde tienes empresas importantísimas, como puede ser la patrimonial de armar de Ciudad Ortega, de Sara, que es importantísima. El Corte Inglés. Es Mafre, no sé, empresas muy importantes españolas, pero luego también tienes el barrio de Avedentilla y Almenara, que ha sufrido una transformación tremenda, pero que venía desde antiguas casas, pues, infraviviendas, que luego se han modificado con un esfuerzo importante y a los años finales de 90, principios de Olmínica cambia muchísimo, pero es de otro tipo de población residente, empresarial y con problemas de paro, problemas de inmigración, en fin, tienes un poco de todo. Es un distrito que también necesita mucha ayuda social en determinados aspectos, que es quizá lo que ahora, con la crisis más nos tenemos que dedicar, pues, ayudas de comedor a los niños, ayudas a los mayores, ayudas a la gente que está en paro, en fin, que es a lo que en parte, sobre todo, tres de los, vamos a decir, de los seis barrios del distrito donde más hincapié tenemos que hacer. Es una buena pregunta. Además, me has hecho pensar, Jessica, y fíjate, conociendo la sensibilidad de Paloma, voy a quedar con dos polos un poco diferentes. Uno es un edificio y otro es una persona, por lo que representa. Durante muchos años fue vecino del distrito Canmani, sigue viviendo su mujer. Paloma ha puesto en marcha, precisamente, pues, un premio para los niños, para los chicos del distrito, para que colaboren y participen, que lo hacen masivamente. El premio Jaime Canmani formaría parte, pues, de lo más selecto del distrito, de la parte noble del distrito. Pero colaboran todos los colegios públicos y concertados. Por supuesto. Es decir, que los escolares que están haciendo este concurso son escolares de los colegios públicos también del distrito. Sí. Y un edificio, yo me quedaría, porque a mí me sorprendió mucho el tiempo que tuve la oportunidad de trabajar contigo, la Casa de Baños, ¿no? Sí. Que hoy en día una casa de baños sea necesaria en Madrid, que fuera gente por cinco céntimos, que a veces ni les cobraban ni les daban el jabón. Pero ese edificio, la Casa de Baños, que está en Bravo Murillo, se ha recuperado. Y sí que quiero que brevemente, por lo menos, le cuentes a nuestros oyentes en qué se ha transformado un edificio. La Casa de Baños, aunque a los oyentes y a todos nos pueda parecer increíble, se sigue utilizando mucho. Por los vecinos de Tetuán o por otros madrileños o extranjeros que vienen o gente que nos visita y que necesita un sitio donde ducharse, donde asearse. Porque que parezca mentira, todavía siguen quedando muchas corralas y muchas viviendas que la fachada sea digna, pero por dentro no tienen baño o tienen baño compartido, ¿no? Todavía tenemos... Personas mayores con bañeras que no se atreven a ducharse en casa. Exacto. Eso también desde el Ayuntamiento concedemos ayudas para que se transformen esos baños en duchas y puedan bañarse. Pero todavía siguen casas antiguas y que hay que someterlas una rehabilitación importante. Entonces se utilizan la Casa de Baños, pero teníamos una Casa de Baños muy antigua, de finales del XIX, que se cayó incluso el suelo, ese destrozo. Y ahora tenemos una Casa de Baños en la planta baja, que sigue con... pero ya digna para que la gente pueda asearse en condiciones. Pero arriba tenemos un edificio magnífico de cuatro plantas donde están todos los servicios sociales del distrito, que también están allí. Tenemos la inmigración, los problemas de inmigración están resueltos allí. Tenemos también los problemas de la mujer resueltos allí. Hay nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, que es un edificio que de ser solo una casa de baños, ahora se ha convertido en casa de baños, pero también para cubrir otras necesidades sociales de los vecinos de Madrid y especialmente de Tetuán, que es donde está ubicado. El distrito de Tetuán, la conceja, la presidenta del distrito de Espaloma, García Romero, es el ejemplo de lo que es Madrid por la variedad que tiene. El pretexto para tenerla hoy en el programa era hablar de teatro. Buen pretexto. Acabamos hablando de la vida y recomendamos a aquellos que puedan acercarse a la esplanada ubicada delante del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Este sábado, día 7 de septiembre, El Buscón de Quevedo. Y el día 14, El Burlador de Sevilla, a las 9 de la noche, que hay que llegar como media hora antes. Sí, un poquito, por si tampoco sabemos muy bien la influencia de gente para que cojan sitio, estén fresquitos y lo puedan disfrutar de teatro y en familia, porque son obras clásicas, pero que pueden ir desde los abuelos con los nietos y los jóvenes, en fin, le van a pasar bien. Claro que sí, El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, recuperamos el teatro clásico y el teatro al aire libre, que es estupendo. Estuve yo este verano en Málaga, hemos comentado que vamos a hablar con esta compañía, con la Campaña Benavente, en Alaurín de la Torre, viendo una obra de Miura. Hacía mucho tiempo que no veía teatro al aire libre. Es que el auditorio, además de Alaurín, al aire libre, es precioso. Es precioso, con unos jardines. Bueno, el público, el pueblo, y había también los políticos responsables y les dije lo mismo, qué bien, qué bonito esto que hacéis, porque fueron cinco días de jornada de teatro al aire libre en verano, que se agradece muchísimo. Es cierto. Paloma García Romero, que toda una delicia charlar con usted, contigo. Muchísimas gracias, es un placer venir con vosotros y sobre todo para estar tan agradable, me recibís divinamente, cuento todo lo que hago, que queréis que, vamos. Bueno, todo, 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 todo lo deberíamos dejar tres o cuatro horas. Pero cosas que la verdad queremos, que lo hacemos con mucha ilusión y esperemos que nos acompañen muchos, muchos madrileños y disfruten del teatro, un palacio. Y vamos a ver si el sábado nos tenemos que guasapear o dar un abrazo, si podemos coincidir. Exacto. Muchas gracias. Hasta pronto.